...y me llamaba a la concertación a los distintos sectores, gremiales del sector público, gremiales del sector estatal, cámaras de industria, cámaras de comercio rurales, sector empresarial y demás. Vamos a estar comenzando, ya esta semana, jueves y viernes, estamos comenzando justamente con la convocatoria a los sectores del gremio privado. Hemos mantenido distintas ruedas de trabajo en forma individual con algunos sectores públicos para convocar la semana próxima, así también las cámaras de industria y así también a los grandes empresarios que aportan tanto a esta provincia y generan tantas manos de obra para esta provincia. Es decir, la finalidad es explicar la situación, qué es lo que estamos haciendo, por qué llegamos a esta situación y todo lo que hemos logrado en este año y medio, que es muchísimo. En este contexto se destaca lo de Quiroga ayer y cuál es el rol de Sastre también. No, no, con Sastre coincidimos justamente, me vino a visitar para hablar de distintas cuestiones políticas, qué hacen en la gestión y lo que estamos programando, lo que va a hacer a partir del 10 de diciembre. Bien, y coincidió justamente que estaba reunido Quiroga con el ministro coordinador, así que nos acercamos a saludarlo. Bueno, empieza el diálogo en ese sector también, entonces. Claro que sí, el diálogo siempre estuvo abierto. Estas puertas están abiertas, es decir, antes de convocar un paro o un reclamo y demás, las puertas están abiertas. Pero cuál es el mensaje que le da a los empleados? La idea es que los trabajadores y a los empleados públicos es que entiendan y valoren el esfuerzo que estamos haciendo. El reconocimiento salarial que le hemos dado cuando en épocas de crisis, es decir, cuando nos hemos hecho cargo de la continuidad, hacía un año, un año y medio que no se le actualizaba el salario. Nosotros lo primero que hicimos fue actualizar el salario y que tengan salarios dignos. Estamos en esta coyuntura, luego de tener un traspié por situaciones ajenas a nosotros en las cuales estamos saliendo, y lo que les pido es el compromiso y el acompañamiento como el acompañamiento que yo les he dado a ustedes para su reconocimiento, que realmente así tiene que ser. Simplemente eso, razonabilidad y coherencia y entender que los perjudicados son las criaturas que están en las aulas y entender que los cortes de ruta no llevan absolutamente a nada, simplemente a perjudicar aún más los ingresos de la provincia, que son los ingresos que necesitan para poder pagar y hacer frente a su salario. Simplemente eso, acompañamiento, porque la provincia del Chubut no escapa a la situación que está viviendo el Gobierno Nacional y nosotros siempre hemos estado al lado del trabajador y lo vamos a seguir estando, y así lo demostramos.